¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. ¿Qué nos pasa con la incertidumbre? ¿Qué tan cerca está de nosotros? ¿Acaso no forma parte de nuestra realidad? Y yo le voy a decir por qué sentimos que estamos en medio de ese mar de incertidumbre. Porque no tenemos respuestas, por lo menos no son respuestas rápidas las que habitualmente tenemos como herramientas para reaccionar a algo que nos pasa, que nos sorprende, a algo que es, en este caso, singular e inédito. Y uno se pregunta que cuando no tenemos esas respuestas, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿De qué forma vamos a llegar a esa salida? Eventualmente, ¿quiénes son aquellos que nos van a ayudar a salir? ¿Tiene que ver con este contexto? Por supuesto que sí. Y quizás también con la forma en la cual vamos a enhebrar ese lazo que necesitamos. Necesitamos ayuda, necesitamos una ética de lo solidario, y quizás nos cuesta encontrarla. Tiene una relación directa con, yo podría decirle, la escenografía en la cual estamos parados. Por eso hubo alguien que trabajó esa idea, hubo alguien que se lo preguntó, y que encontró, creo yo, una salida bastante válida para tratar de traerla esta noche a lo que se nos plantea. Un día realmente muy complejo hoy, en términos de esta pandemia, una realidad que nos azota permanentemente, una incertidumbre que está muy cerquita a nuestro, y no hay respuestas rápidas. Ese contexto que le estoy describiendo está íntimamente ligado con el argumento de una historia formidable, fantástica, que por supuesto le recomiendo. Es una historieta, mire, y usted ya sabe cuál es. Estoy hablando de El Eternauta, escrita por el genial Héctor Ostergel, dibujada por Francisco Solano López, algunas décadas después, de fines de los 50, el que la dibujó fue Alberto Grecia, no entera, pero conocemos también lo que son sus viñetas. Y esa historia plantea ciencia ficción pura y dura. ¿Dónde? En Buenos Aires, en escenarios totalmente reconocibles. Y lo que está por dentro, lo que la recorre, ese derrotero, nos habla también de un contexto que a todas luces va a resultarle familiar. Mire, es muy fácil hacer hoy una analogía entre lo que pasa en El Eternauta y lo que nos pasa en este momento con la pandemia y con, en todo caso, el COVID-19. Es muy sencillo de hacer, pero déjeme decirle algo más. Déjeme proponerle que debajo de esa sencillez en la lectura existen otros elementos que son sumamente inquietantes. Lo que quiero decirle en esta noche es que hay un elemento de lo colectivo, que hay que tratar de traerlo a esta mesa de discusión que es Recalculando, que tenemos necesariamente que abordarlo del lado del lazo social, de aquel que está al lado nuestro. ¿Qué le pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Cómo podemos ayudarnos mutuamente? No hay otra forma de hacerlo. Y esto se trabaja perfectamente bien en El Eternauta. Mire, la historia seguramente usted la conoce y ha merecido numerosas lecturas. De hecho, ha sido metáfora de esa larga noche oscura que fue la dictadura cívico-militar en la Argentina. De hecho, su autor, el autor de El Eternauta, es un detenido desaparecido de esa dictadura. Estoy hablando de Héctor Ostergel. Y quizás por eso reivindica tanto traerla esta noche aquí a este lugar y compartirla con todos ustedes. Ustedes ya saben cómo es la historia. Ya la han leído. Les han llegado las viñetas. Es fácilmente reconocible la figura icónica del Eternauta con ese traje de buzo. Pero para aquellos que todavía no la recuerdan o que necesitan un empujoncito, mire, seguramente se acuerdan de la primera parte. Hay un hombre que está sentado, es un hombre mayor. Es un guionista de historietas. Está en su estudio, es de madrugada, está iluminado por algunas lámparas. Hay una especie de mecedora delante de él y de pronto esa mecedora que está totalmente vacía empieza a amacarse. Y él tiene el interrogante, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y se termina corporizando a alguien frente a él. Aparece una persona, aparece un hombre, le dice, mire, me llamo el Eternauta, pero antes me llamaba Juan Salvo. Estoy en la Tierra, lo reconozco, lo veo, hay elementos que me dicen que estoy en la Tierra, pero además necesito pedirle algo, le dice este hombre, Juan Salvo, el Eternauta, a ese hombre mayor, quizás vagamente familiar. Se miran a los ojos, le dice, necesito que me ayude, necesito que me dé cobijo en esta noche. Y a cambio le voy a contar cuál es mi historia. Y la historia arranca, no sabemos si muchos años antes o muchos años después, es uno de los interrogantes que trae esta historieta, pero lo que sí sabemos es que la primera escena de esa especie de subhistoria que nace del Eternauta, los tiene a cuatro amigos jugando cartas, jugando al truco, en una especie de altillo, en un chalecito de Vicente López. Estamos en Buenos Aires, está Juan Salvo, esta persona que es guionista de historietas, curiosamente, que tiene una empresa de transformadores, está en su casa, es el dueño de casa y está con tres amigos, uno de ellos es un profesor, un profesor de la Facultad de Ingeniería que se llama Favali, hay un jubilado de nombre Polsky, hay también otra persona, otro amigo, empleado bancario, aficionado a los artefactos eléctricos, que se llama Lucas, y entre todos están jugando una partida de truco hasta que de pronto se corta la luz. Están en el tercer piso, escuchan un ruido violento en la calle, hay un auto que se ha llevado puesto, vaya a saber qué, pero sin ninguna duda ha habido un accidente. Ellos se levantan, están inmersos en la oscuridad más absoluta y cuando se aseman a la ventana ven en esa calle de Vicente López algo que no pueden creer. Primero, que está nevando. Segundo, que esa nieve tiene algo especial, es incandescente, es fosforescente. Tercero, que quien toca esa nieve se muere al instante y de pronto está lleno de cadáveres el pavimento, de pronto se tapa completamente los techos de esa nieve que uno no sabe bien qué es y que ellos tampoco tienen idea. Hay una incertidumbre que los rodea de forma absoluta. De pronto, Juan Salvo cree pensar, en todo caso, que existe allí algún tipo de conexión entre la nieve y la muerte y va a pensar también que ojalá que toda la casa esté herméticamente cerrada porque si no, porque si no ya están muertos. Baja rápidamente al segundo piso del altillo, allí va a encontrar a su mujer Elena, a su hija Martita, están durmiendo, están bien, están a salvo. Corre a tratar de chequear que todas las ventanas estén cerradas y a partir de ahí se enhebra una historia realmente fantástica. Mira, a lo largo de esa historia nos vamos a enterar de que Buenos Aires ha sido invadida por extraterrestres, de que esa nevada es una nevada que tiene características mortales, donde todo lo que toca ese copo incandescente se transforma en algo sin vida y que aquel que no toque ese copo puede llegar a tener algún tipo de probabilidad de supervivencia. Ellos van a, obviamente van a reaccionar como cualquiera de nosotros reaccionaría, primero tratando de establecer qué es lo que está pasando, ponen la radio pero se corta, hay una especie de aislamiento generalizado, Buenos Aires está aislada, la Argentina está aislada, no sabemos pero entendemos que sí, que se trata de un fenómeno global, que hay una invasión que ocurre en todo el mundo y que en este caso particularmente Juan Salvo es el que nos va transmitiendo qué es lo que ocurre a cada instancia. Mire, hay por supuesto la certidumbre en ese caso de que Buenos Aires cambia su forma, cambia su fisonomía, de que las vidas de pronto se ven totalmente truncadas y empieza el ejercicio de la supervivencia, un ejercicio que quizás todos intuimos como es tratar de alcanzar los pocos medicamentos que tenemos a mano, chequear cuántos alimentos hay en la ladera, cuántas reservas de alimentos tenemos en nuestra casa, qué es lo que vamos a necesitar, volver a la ventana y mirar que todo el mundo está muerto, todo aquel que tenía la ventana abierta parece que ha fallecido, están adentro de sus hogares y entonces a Juan Salvo se le va a ocurrir la idea de probarse un traje, de ponerse un traje prácticamente de buzo, de usar una especie de escafandra y así va a salir a la calle y va a ser el valiente que en todo caso va a tratar de traerle alimentos a su familia y a sus amigos. De eso se trata esta especie de primera parte del Eternauta. Hay, como yo le decía, muchas cosas que nos hacen contacto, sin ninguna duda. Mire, es fácil la lectura de características superficiales. La nieve perfectamente puede llegar a ser en algún punto esa especie de irrupción que tuvo la pandemia del coronavirus. Por supuesto que van a pasar otras cosas. Mire, hay enfrentamientos. El propio Juan Salvo, junto a sus amigos, se va a unir al ejército, va a encontrar en las calles de Vicente López, llegando prácticamente a la General Paz, a un grupo de militares. Se les va a unir, van a tratar de pelear contra algo que todavía no saben qué es. Ven bolas de fuego en el cielo y empiezan a entender que hay algo mucho más complejo detrás. Y vamos a nosotros también a entender que hay jerarquías, jerarquías del odio, jerarquías del miedo, de que quienes están atacando, las mentes que están atacando Buenos Aires, se los llama los ellos. Y los ellos van a controlar a otros seres sensibles e inteligentes que se llaman los manos. Y los manos van a controlar a aquellos que sí efectivamente podemos ver en las viñetas que aparecen y que se enfrentan con distintas armas. Y en todo caso lo que uno puede pensar es que hay una especie de supedición permanente de lo que se llaman los cascarudos, por un lado, hay otros que se llaman los gurbos, los hombres robot. Son todas legiones que están teledirigidas por los manos que a su vez están controlados por los sellos. Y esas jerarquías también se van a estar dando. Hay escenografías totalmente reconocibles. Le decía la batalla en la General Paz, también le digo que hay combates en el Estadio Monumental de River Plate y que se van acercando al centro de la ciudad y en algún punto van a vislumbrar lo que podría llegar a ser alguna especie de, yo le diría, punto seguro de salida, pero eso por supuesto tiene una trampa. No le voy a decir absolutamente más nada porque me parece que está planteado el interrogante sobre cómo sobrevivimos en este contexto, cómo hacemos para enterrarnos qué es lo que nos pasa. Las lecturas superficiales, yo le decía, son fácilmente asequibles. Mire, por un lado, hablaba de la nevada mortal, lo que tenemos hoy es algo bastante parecido. Por otro, hay confinamientos, hay reclusiones que funcionan en la historia. Quien está de alguna manera salvo es aquel que está recluido, que no sale a la calle, que no se deja tocar por ese copo incandescente. Y al mismo tiempo hay una llamada que es una especie de sálvese quien pueda. También eso notamos en lo que es esta historia. El daño mayor parece que viene de afuera. Esto también uno podría trazarlo como una especie de correlato. Pero sin ninguna duda, mire, hay otras cuestiones que son importantísimas. Por ejemplo, inquietante la lectura de la desigualdad. Porque uno podría decir, la nevada afecta a todos por igual. Pero yo podría también decirle que en rigor no es así. Que aquel que tenía su casa, que tenía un techo, que podía cerrar herméticamente las puertas y las ventanas, tenía una probabilidad de supervivencia que otras personas no tenían. Que aquel que podía hacer confinamiento podía llegar a sobrevivir en el Eternauta. Y aquellos que no, de alguna forma, tenían una probabilidad mucho mayor de morir. Y así hay varias cuestiones que se enlazan en esta historia. Hay también el elemento del miedo y el elemento del odio. Porque en esos ejércitos del mal existe algo muy curioso, que es que los sellos son seres invisibles. Los sellos, los personajes más omnipotentes de la historia, aquellos que condensan todo el poder, curiosamente son invisibles en la historia. No se ven. No sabemos dónde están. Sabemos que, en todo caso, son los que van a manipular a los ejércitos del mal. Y esos ejércitos tienen, curiosamente, colocada una glándula del miedo en el cuello, que directamente se las colocan cuando nacen los sellos. Y esa glándula del miedo, miren, lo que hace es, cuando tienen miedo, les segrega veneno y termina con su vida. Es decir, están controlados por el miedo. Los sellos controlan a los manos y los manos controlan a esas legiones. Y quizás el vehículo de poder, el vehículo de control es el miedo y también es el ejercicio del odio. En este sentido, quizás yo podría preguntarle si parte de lo que vemos no está irrigado por un poco de miedo o por un poco de odio. Si en todo caso es atendible que eso tenga lugar o en todo caso también habrá que evaluar hasta qué punto eso puede formar parte en esta especie de juego en sociedad que estamos, que es enfrentar al COVID-19. Por último, quizás lo más importante, quizás lo más relevante, más allá del odio, más allá del miedo, más allá también de que en algún punto y en algún lugar uno podría pensar de que hay otras cuestiones. Mire, el ejército que es aliado de Juan Salvo, en algún momento al propio Juan Salvo le da desconfianza. Parece que los mandan primero a enfrentar a los batallones de los extraterrestres. Entonces se separan, se fragmentan. Es una realidad muy compleja la que se dibuja en el Eternauta, pero sobre todo lo que quiero consignarle es que quiso hacer Ostergel con esto. Y de esto hay evidencia, de esto hay relatos del propio Ostergel. Lo que quiso hacer en un principio es una especie de Robinson Crusoe multiplicado, va a decir él. Es decir, él se imaginó que cada uno adentro de su casa era un Robinson Crusoe que luchaba por sobrevivir en esa isla y que el mar era la muerte. Y esto era lo que decía Ostergel, que cada uno iba a estar aislado y que en todo caso la pelea era por sobrevivir en términos individuales. Pero sabe que, curiosamente, Ostergel no pudo escribir nada parecido. Ostergel termina recreando una fábula, una especie de fantasía que anuda muy fuerte con la ética, que anuda muy fuerte con la solidaridad, que teje lazos ineludibles en términos sociales. El propio Juan Salvo es alguien que, en todo caso, lo que hace permanentemente es tratar de salvar a sus amigos y a su familia. Que inicia una búsqueda que tiene características temporales, por eso se lo va a llamar el Eternauta, y que, en definitiva, nos transmite algo. Nos transmite que, en este contexto, en este lugar, tan parecido al que rodea al Eternauta, tendremos que pensar un poco más en el otro. Que, en todo caso, quizás la salida esté por ese lugar. Que hay una ética de la responsabilidad, que hay una ética de la solidaridad, y que, al mismo tiempo, tendremos que evaluar hasta qué punto llegamos y en qué punto empezamos a transformar esa realidad que, en todo caso, nos rodea. En esta Argentina, donde hay mayores niveles de pobreza, de indigencia, en esta Argentina, que es menos inclusiva y que es mucho más desigual producto del coronavirus, mire, hay que pensar en esa salida, y esa salida se inscribe en términos colectivos. Como decía Ostergel, el gran Héctor Ostergel, ahora no es tiempo de odiar, ahora es tiempo de luchar.